Volver a todo aquí, por jamás volver a verte, volver a verte yo no quiero, volver a verte Volver a verte, la noche de noche, de noche de noche, volver a verte, cha 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 Tu corazón contra la gana, mi corazón anda sin cada vez, pero seguro que se abrirá en su corazón, mi ventana Tu corazón me amado y suerte, lo que no mata, te hace fuerte, vivirá todo, por jamás volver a verte Volver a verte, la noche de noche, volver a verte, vivirá todo, por jamás volver a verte, la noche de noche, de noche, de noche, de noche, de noche, de noche, volver a verte Volver a verte, la noche, de 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 noche ¡Muchas gracias!